Mi queridísimo Leo, te doy la bienvenida a tu horóscopo mensual. Soy Arabella Jade y vamos a ver qué mensajitos hay para ti. Voy a utilizar el oráculo astrológico para sacar unos mensajitos. Quiero que te concentres, que te relajes, que no cruces ni brazos ni piernas para recibir mejor los mensajes. Y quiero que me dejes en comentarios si eres Leo, Solar, Ascendente, Lunar o Venus o si lo es tu persona especial. Vamos a ver qué nos dice el maravilloso oráculo. Vamos a sacar tres cartitas. Y nos sale la carta de Mercurio retrogrado, la reinvención, la revisión también podría decir. Nos sale la carta de Júpiter, la abundancia y nos sale la carta del Sol, el Espíritu. Bien, aquí nos están marcando de que puedes recibir llamadas a nivel laboral de empresas o de trabajos del pasado. De hecho también me está hablando de reconciliaciones con personas con las cuales te peleaste hace bastante tiempo. También me está marcando de que vas a tener que vivir o revivir una situación para poder actuar de otra forma. Y también nos están marcando de que hay una verdad que saldrá a la luz. También lógicamente con la carta de Júpiter, que es la abundancia, va a ser un mes muy abundante a nivel de money, 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 money. ¿Vale? Así que es un mes, Leo, que va a ser bastante movido para ti. Vamos a sacar unas cartitas a nivel de trabajo, a nivel de dinerito. Vamos a ver qué nos dice Leo el tarot. Bien, nos sale la carta del mundo. Aquí nos marca un cierre de ciclo en tu vida profesional o laboral. También incluso me podría estar marcando de que se cierra una etapa en tu vida también. No solo a nivel de trabajo, sino en todos los sentidos, que se acaba una etapa en tu vida. O que quieres poner fin a una situación y quieres empezar de nuevo de alguna manera. Nos sale la carta de la justicia. Y aquí nos está diciendo que todas las injusticias que tú has estado viviendo hasta el momento se van a poner en orden. Y quizá la justicia humana, la justicia divina, se pone a tu favor. Nos sale además el 2 de oros. Yo veo que hay una situación que la estás viendo injusta. Una situación que no sabes muy bien qué hacer. Diría que no es solo a nivel trabajo. Lo expandiría también un poco a nivel amoroso, romántico y amistad. Yo veo que aquí hay una situación en la que te encuentras entre la espada y la pared. Que no sabes muy bien cómo actuar. Que no sabes muy bien qué hacer. Es como que por un lado quieres cerrar la puerta y ya cerrar ciclo y abrirte algo nuevo. Pero yo veo que tienes todavía esa esperanza de que algo pase. De que vaya hacia adelante ese proyecto, ese sueño o esa relación. Aquí yo veo que en cierta manera sientes que estás viviendo algo que no es justo para ti. Que has puesto mucha energía en alguien o en algo y que no estás viendo ese retorno. Fíjate que Mercurio retrogrado, que Mercurio retrogrado no es que esté en estos momentos retrogrado. Pero el mensaje que te está dando es que tienes que hacer una revisión de esa situación, de esa relación, de esa persona. Y ver que puedes cambiar para actuar de manera diferente o para atraer a esa persona ese sueño de manera diferente. Fíjate que a nivel de trabajo veo que incluso puedas tener dos opciones o que te llamen de otro sitio. Que no sepas muy bien hacia dónde ir, que no sepas muy bien hacia dónde tirar. Y que en cierta manera estés barajando tus posibilidades y ver que trabajo es mejor para ti. Pero te están diciendo que no te preocupes por el tema del dinero porque vas a estar en plena abundancia este mes. Vamos a sacar unas cartitas a nivel de amor, aunque ya te han estado dando unos cuantos mensajes con este tema. Pero vamos a ver un poco porque sí que siento que Leo te preocupa bastante el tema sentimental o el tema de amistad. Que hay una situación que estás viendo súper injusta y es como que estás viendo que incluso alguien se está estrellando o una persona de tu confianza está tomando decisiones súper equivocadas y te está dando cuenta de que va a terminar un poquito regulero. Nos sale la rueda de la fortuna. Aquí vienen cambios a nivel de romance, a nivel de amor. Veo que las cosas están yendo muy deprisa. Nos sale la high priestess, la sacerdotisa. Y nos sale la carta del cuatro de espadas. Tienes miedo de que alguien de tu entorno sufra algún daño. Tienes miedo de estar entregando tu corazón a una persona que quizá no te va a dar lo que tú deseas. Pero eso es un miedo, no es la realidad. Veo que estás dándole vueltas y te está volando la cabeza que un poco y se te va a ir a las nubes de Valencia con pensamientos un poco dramáticos, un poco tremendistas. Y te están diciendo que es momento de poner los pies en la tierra. Por eso quédate que Mercurio Retrógrado lo que te está diciendo es que tienes que revisar todo lo que ha pasado y ver con los ojos, con el sentido común, si realmente son tus miedos los que te están hablando o es la realidad que estás viendo. Porque yo veo que se te está mezclando realidad y miedo. Es como que estás viendo una cosa y a lo mejor empieza tu mente a volar, empiezas a imaginar cosas y realmente no puedes llegar a ver qué es lo que está pasando. Porque hay una situación que para ti es confusa, mi querido Leo. Hay una situación que no estás viendo como la raíz o el origen, pero si estás viendo que la situación esa se va a desbordar y en un momento de a otro va a saltar todo por los aires. Aquí me está marcando además la princesa de copas que veo que todo esto tiene que ver con el romance casi todo, con una pareja sentimental. Como que tú quieres asentarte con alguien o que ves en peligro tu relación y no sabes muy bien por dónde te viene ese peligro. Te están diciendo que vas a estar protegida por Zeus, Júpiter. Te están diciendo que eso que está confuso, pum, saltará a la luz. Que esa situación que está echando chispas va a terminar de explotar y se va a saber quién es quién y se va a saber la verdad. No tengas miedo porque esta persona te quiere, esta persona te ama y esta persona no deja de pensar en ti. Pero sí te diría que o bien esta persona es víctima de manipulación, víctima de manipulación energética o víctima de un trabajo de magia negra o brujería. Vamos a ver qué consejitos nos dan las diosas para ti, mi querido Leo. Nos sale la carta de Yemanja, la carta de Yemanja que es la madre del océano, te están diciendo de que se te va a revelar esa confusión, de que vas a poder ver qué es lo que está pasando, de que vas a estar tremendamente emocional y que en cierta manera vas a sanar tu herida y vas a poder tomar una decisión en cuanto todo salga a la luz. ¿Qué es lo que pasa? Que hay mucha confusión ahora mismo, que ves una cosa, piensas otra, una persona te dice una cosa, otra persona te dice otra, te dicen pero hacen de otra manera. Entonces yo veo que aquí hay una confusión muy grande y que en cierta manera necesitas ver para poder tomar una decisión y también poder sanar. Vamos a sacar dos horóscopos, dos signos del Zodíaco, nos sale la carta de Piscis y nos sale la carta de Leo, tú mismo. Así que déjame en comentarios si te ha resonado este horóscopo, si no, decirte que ha abierto el cupo de las cartas astrales, échale un vistacito por mi web, que lo tendrás por aquí abajo los links y te mando un besazo. ¡Chao, chao! ¡Chao, chao!